Ahora con Manguaré, la original de Manzanillo y Aragón. Soy un chico delicado, que nací para el amor, en ese coche me he tropeado, para en la esquina, señor. Ya me duele la cabeza, dejo el tropeado, señor, y si sigo en ese coche, voy a perder un pulmón. Cochero, pare, pare, cochero. 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 Oye! Y se le ve. Sí! ¡Vaya los caulas! 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 ¡Suscríbete al canal!